Mi abuelo murió tomando, mi padre se fue enseguida Tengo que vengar su muerte, me acabaré la bebida Y el primero en terminarse, tiene que ser el tequila Yo vivo entre los caballos, las mujeres y el dinero Por eso grito contento, vida para que te quiero Mientras que la muerte llega, yo sigo de parrandero Ando pero bien contento, en busca de una potranca No la quiero pura sangre, nomás con muy buena heranca Que no sea casco ligero, pa' que no brinque las trancas No niego que soy borracho, pues ya lo traigo en la sangre No es la culpa de mi abuelo, ni tampoco de mi padre Me gusta la mala vida, y andar siempre en el desmadre Hay que vivir el momento, y disfrutar el relajo Para que sirve la vida, cuando estés seis pies abajo La vida pronto se acaba, por eso yo no trabajo Si la potranca que busco, no me sale como quiero Pues tengo que resignarme, y agarraré cualquier cuero Al cabo pa' este borracho, cualquier cueva es agujero No, 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 no